Música Que tal amigos como estan El dia de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de la america Deja tu buen like si crees que el equipo de la america le ganara a los tigres Y comenta aqui abajo en la caja de los comentarios si crees que los tigres le ganaran a la america Que ya hasta el final de este video te dire como ver este partido totalmente en vivo Y tambien te dare un breve analisis previo a este gran partido Y bueno cracks tenemos que las águilas de la america regresan al estadio azteca Despues de aquella triste derrota frente al monterrey donde perdieron la gran final Y tambien el equipo de miguel herrera llega con grandes bajas Despues de vender a guido rodrigues al betis Por otro lado amigos tenemos al equipo de los tigres Al equipo del duca ferretti Que el fin de semana pasado no pudieron hacerle absolutamente nada Al atlético de san luís Y unicamente pues por ahi rescataron un puntillo Y bueno amigos el partido entre tigres y america Podra seguirlo a traves de la señal en vivo de tu dn En este caso es canal 5 O tambien puedes buscarlo ahi a traves de la señal en vivo de facebook Bueno amigos esto ha sido todo por hoy No olvides dejar tu buen like y comentar aqui abajo en la caja de los comentarios Si te gusto el video Yo soy Alex y nos vemos para el siguiente video